Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Hay dos niñas que fueron encontradas el sábado pasado, exactamente, en una escuela capitalina. Griselda, estamos ya en vivo para los noticieros hoy mismo. Estas dos niñas que traen hasta acá a las oficiales de la DPI, ¿dónde fueron encontradas? Buenas tardes. Buenas tardes, ellas fueron encontradas en la colonia La Sosa, en un kinder llamado Saúl Zelaya. Los maestros de esta institución alertaron a la DPI de que estas menores se encontraban en el sector. Inicialmente, cuando llaman a la DPI, manifestaron que estas menores, a lo mejor, habían pasado el fin de semana encerradas en la escuela. Pero una vez que llegaron los compañeros de delitos especiales, ellos hicieron todas las indagaciones, las investigaciones, y se confirmó que los niños fueron llevados por una madre, las cuales las encontró en la cercanía de la escuela. Griselda, ya se hizo contacto con todos los vecinos de este sector y ninguno manifestó conocerlas. ¿Cuáles son los nombres de estas menores? Perdón, Griselda, ¿ellas pueden mencionar sus nombres y hasta los nombres de los padres? Ellas hablan poco, ellas manifestan poco. La mayor, que tiene unos cuatro, de unos cuatro o cinco años, ella dice llamarse Jocelyn Paola. Su hermana, que es más inquieta, de tres añitos, ella dice llamarse Dana. Al momento de preguntarles respecto a los padres, lo único que ellas manifiestan es que su mamá se llama Vera y que su papá se llama Santos. Ya los compañeros ofrecieron con ellas hacerles un recorrido en el vehículo, en las zonas aledañas, y ellas no pudieron ubicarse. Ya se hizo todo este trabajo de tratar de encontrar a los padres en el sector de la colonia La Sosa, pero se hizo una coordinación con la Fiscalía de Turno y ellos manifestaron que las trajeran acá, ya fueron evaluadas, se trajo al centro integrado que tiene el Ministerio Público, y estas menores ya una, la doctora de DPI, Medicina General, la revisó porque una de ellas andaba algo irritada, con gripe, ya se le proporcionó lo que es el medicamento, y en estos momentos van a ser presentadas ahorita, llevadas, mejor dicho, a la Fiscalía de Turno, quien va a determinar ya si van a ser remitidas al dinámico. ¿Quién de las dos, Griselda, es la que, ella, es la que puede más o menos, ¿cómo te llamas, bebé? Jocelyn Paola. Jocelyn Paola. ¿Tu papá y tu mamá, cómo se llaman, Jocelyn Paola? Santos. Se llama Santos tu papá, ¿tu mamá cómo se llama? Linda. Linda, ajá, ¿dónde viven ustedes, en qué sector viven, dónde viven, en qué colonia viven? En mi mamá. ¿A dónde viven, en qué colonia? En mi mamá. Bueno, perfecto, es, bueno, las personas que están viendo el noticiero hoy mismo, estas dos menores, están extraviadas desde el sábado, en una escuela de la colonia La Sosa, hasta este momento, aquí en la DPI, Evangelina, que son las 12.15 minutos, nadie, nadie ha venido a reclamarlo. DPI de la colonia Kennedy, me dice el amigo Juan Gabriel, acá, que nos está apoyando, estas niñas van a permanecer en este sector, donde las autoridades, principalmente miembros de la policía, las van a tener aquí. ¿Ya les han dado alimentación? ¿Ya les dieron alimentación? Sí, ya se les dio alimentación, ella está enferma, se le atendió. Con medicamentos, tengo entendido ya, ¿verdad? Sí, se le dio medicamentos. Si alguna persona está viendo el noticiero hoy mismo, que sabemos que son miles de personas que a esta hora del mediodía se conectan con nosotros, aquí están estas dos niñas. Evangelina, en el ambiente policial, lo que más podemos destacar es este autobús, que más temprano, que más temprano fue robado, luego quemado, y estas dos niñas que desde el sábado pasado fueron encontradas en una escuela de la colonia La Sosa, se desconoce dónde viven y si alguna persona quiere comunicarse, tanto con Griselda Soriano, portavoz de la DPI, o pueden venir aquí a la DPI de la Kennedy, aquí van a permanecer estas niñas.